Bienvenidos a... El lunes ya, dale, el lunes. Así que acá tenemos los tres formatos de bolsita que son para cubrir sus mangas. Y ustedes dirán, pero simplemente son bolsitas. Que fuera de todo chiste, son nuestras bolsitas favoritas. ¿Por qué? Porque uno abre el manga y ya lo comienza a leer. No tiene que sacar ninguna bolsa ni nada. Queda directamente protegiendo el manga. Una vez que lo terminas de leer, lo volvés a pegar y ya está. Y aparte, tampoco te queda el doblez en el lomo, que suele quedar en las bolsas normales. Porque justamente en la biblioteca queda mucho más prolijo, ¿no? Así que bueno. Tenemos tres formatos de bolsita, que son de 12x17 para los tomos más pequeños, digamos. De 13x18 para los intermedios. Y de los tomos más grandes, que son los de 15x21. Que ya en el próximo video, de hecho, traemos uno de esos tomos de ese tamaño así gigante. Así que bueno. Así que bueno, ya saben. Si quieren adquirir sus bolsitas, les dejamos el enlace en la descripción. Sí, sí. Y recuerden, a partir del lunes ya tendrían que estar a la venta. Bueno, y ahora sí, si les parece, arrancamos ya por nuestro primer manga de la parte número uno de esta review. Arrancamos con Haikyuu. Sacamos nuestra bolsita. Y señalador de Sion Store. Y tenemos título, tomo número 7, autor e Ibrea. Por la parte del lomo tenemos título, tomo número 7, uno de nuestros personajes, autor e Ibrea. Y por la parte de atrás... Perdón, disculpen los tambores, pero justo tenemos una fiesta en frente, ¿sí? Que están festejando los que se egresan, digamos, lo hacen, ¿no? Así que bueno. Cuestión de que como ustedes quieren los mangas ya, tratamos de igualmente, con ese pequeño detalle del sonido, traerles rápido el video a ustedes. Así que disculpen el barullo. Bueno, tenemos un breve resumen, el código de barra, la página de Ibrea, y nos aclaran que es una serie de 45 tomos, a tener en cuenta. O sea, es relativamente larga, no es un One Piece, pero es relativamente larga. Claro. Sacamos los laterales. Y tenemos que dice break, y un breve texto que dice muchas gracias por comprar el tomo 7 de Haikyuu. Mostramos la sobrecubierta extendida. Así que bueno, vamos a dejar por este lado. Y arrancamos, tenemos el título que continúa del otro lado, autor, tomo número 7, Ibrea. Por la parte del lomo, Haikyuu, tomo número 7, el mismo personaje, autor e Ibrea. Y del otro lado, continuando con Kyuu y unos personajes. Vamos a mostrar exactamente que continúa. Por lo que es la parte interna, tenemos presentación de personajes y resumen de la historia hasta el momento. El índice. El índice. Y ya arrancamos donde no sabíamos quedado. Tema transparencia, si bien algo tiene, realmente no molesta para nada. Recuerden que este tomo es de 11,5 por 17 centímetros y que tiene aproximadamente 200 páginas. Bueno, ¿y de qué trata la historia? La historia trata de nuestro protagonista que se llama Gyojo Hinata, que quiere llegar a ser uno de los mejores jugadores, ¿no? De volei. Iba a decirlo de básquet, pero bueno. De volei. Y justamente en uno de sus primeros partidos, en su primer partido y último partido de lo que sería la secundaria baja, él se enfrenta contra un jugador que era un prodigio, apodado el rey de la cancha, y bueno, lo destroza, ¿no? Entonces Hinata, al tener esa derrota tan grande, decide ponerse las pilas y empieza a entrenar para poder convertirse en uno de los mejores jugadores de volei. Así que bueno, es otro de nuestros manga deportivos, ¿sí? En este caso, como ya vimos varias veces, de volei. Así que bueno, es un shonen de acción y, bueno, justamente como es deportivo, se le dice Spokong. Así que bueno, vamos llegando a lo que es el fin del tomo. Y bueno, tenemos, bueno, esto era una característica de los... Claro, fichas técnicas de los personajes. Exacto. Y después tenemos próximamente a la venta el tomo número 8. Tenemos la página de legales y el cómo leerlo. Bueno, y seguimos con Blue Lock, tomo número 1. Nueva serie, ¿no? Sí, sí, sacamos bolsita con señalador de Sion Store. Y tenemos Blue Lock, guión y dibujo, tomo número 1, el loguito de Ibrea. Por la parte del lomo, tenemos título, tomo número 1, el mismo personaje de la portada, autores e Ibrea. Y por la parte de atrás, un mini resumen, sobre todo que dice el fútbol japonés tiene que morir para que nazca un nuevo sueño. El código de guerra y la página de Ibrea. Por la parte de los laderales, tenemos un breve texto de ambos autores. Uno dice, me encanta el fútbol. Y otro que dice, este es el primer tomo. Mostramos la sobrecubierta extendida. Vamos a dejar la sobrecubierta por este lado. Y... ¡Ay, Dios, qué feo! Perdón, me salió del alma. Tenemos un boceto, título, guión y dibujo, tomo número 1, Ibrea. Por la parte del lomo, título, tomo número 1, el mismo personaje de este lado, autores e Ibrea. Y por la parte de atrás, un mini iconito. Abrimos. Tenemos el índice. Y ya arrancamos. Tenemos una página a color. Bueno, en realidad serían dos páginas a color, por así decirlo. Sí. Y ya arrancamos lo que es este tomo. Recuerden que es de 11,5 por 17 centímetros y que tiene aproximadamente 200 páginas. El tema de transparencia realmente no tiene. O sea, es espectacular. Pero bueno, nos podés contar de qué es el tránsito. Bueno, acá tiene un poquito, pero... Sí, tiene mínimo. Sí, es mínimo. Bueno, ¿qué trata la historia? Bueno, básicamente es otro manga de deportes. Entonces, trata de fútbol, pero a diferencia de los típicos mangas de deportes enfocados en una historia normal del protagonista que trata de practicar para ser el mejor. Acá, ¿qué es lo que pasa? Bueno, resulta que eliminan a la selección japonesa en el mundial del 2018. Entonces, eso impulsa a la asociación de fútbol japonés a iniciar un nuevo tipo de programa para poder crear un equipo de jugadores muy bueno. Bueno, sacando jugadores de la secundaria y preparándolos para la próxima Copa Mundial del 2022. Así que este año se viene esta Copa Mundial, ¿no? El año que arranca ahora. Este, bueno. ¿Qué es lo que pasa? Para poder hacer eso, aíslan a 300 jugadores, ¿sí? En una especie de escuela-prisión llamada Blue Lock, ¿va? En la cual la idea es entrenarlos a full para que se cree así al delantero más egoísta del mundo, por como lo plantean acá. ¿Sí? Y que, bueno, básicamente sea como una especie de pastel royal de fútbol, digámoslo así, ¿no? En el cual el mejor va a ser el que triunfe ahí, ¿no? Así que, bueno, es como un entrenamiento muy extremo de fútbol. Interesante, realmente interesante. Diría que es una onda medio supercampeones, pero más heavy, ¿no? Sí, sí, bastante más heavy. Pareciera por el estilo. Pero vamos llegando al fin del tomo, que acá nos dicen que justamente continúa en el tomo número 2. Tenemos la página de legales y las propagandas también. Bueno, hablando justamente de supercampeones de Capitán Chubasa, ¿no? Claro, y tenemos el cómo leerlo. Vamos con uno de los que a mí me gusta decir, James On Man. Sacamos nuestra bolsita y señalador de Sion Store. Tenemos James On Man. Tenemos autor, Ibrea, tomo número 10. Por la parte del lomo, James On Man, tomo número 10, autor, Ibrea. Por la parte de atrás, un mini resumen, la página de Ibrea y el código barra. Y no nos aclaran cuántos tomos son. Claro, porque es una serie que sigue abierta en Japón. Bien. Sacamos, vamos a mostrar los laterales. La sobrecubierta extendida. Y vamos por la parte interna del manga. Ustedes lo van a ver un rosa tranqui, pero es que en realidad en el vivo es mucho más chillón. No, chillón, parece fluo. Tenemos, bueno, título, autor, tomo número 10, Ibrea. Por la parte del lomo, título, tomo número 10, autor e Ibrea. Y por la parte de atrás, el loito de Ibrea. Abrimos. Tenemos James On Man, tomo número 10. Presentación de personajes y resumen de la historia hasta el momento. El índice y ya arrancamos donde nos habíamos quedado en nuestro tomo. Realmente transparencias algo puede llegar a tener, pero no molesta para nada. Así que no nos podemos quejar. Este tomo es de 11,5 por 17 centímetros y tiene aproximadamente 200 páginas. Bueno, ¿y de qué trata la historia? La historia nos trata justamente sobre nuestro protagonista llamado Denshi. El cual es un muchacho que con suerte logra comerse una rodaja de pan al día. O sea, no es muy adinerado que digamos. Y su padre le dejó una gran deuda con la mafia. Un día trabajando para justamente los mafiosos a los que le debía dinero. Pero resulta que lo traicionan, le ponen una trampa y terminan descuartizados. Tanto él como su perro, que tiene un perro muy particular que es Mitamoto Sierra, ¿no? Bueno, resulta que pensaban que habían muerto hasta que se fusiona el corazón de justamente Pochi, que es su perro, y de Denshi. Y se crea como una especie de demonio motosierra, que es justamente nuestro protagonista, ¿no? Bueno, cuando descubren que él se transforma en esto, lo intentan eliminar, porque hay una asociación que trata de eliminar a los demonios, y le terminan proponiendo que él ayude a eliminar a los demonios o lo van a eliminar a él. Entonces como que se vuelve un cazademonios. Todo eso pasa más o menos en el primer capítulo de la historia. O sea, es una historia que tiene mucha acción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, acá en esta historia van a tener un montón de cosas bizarras, demonios mitad zombie, mitad demonio, demonios mitad, no sé cómo decíamos, un perro motosierra, incluso un demonio mitad tomate, más o menos, ¿no? Así que bueno, es una aventura que tiene mucho gore, mucha acción, y bueno, como ya sabemos, es un shonen. Bueno, vamos llegando a lo que es el fin del tomo. Tenemos el personaje diciendo ¡Chin Zong Mad! La página de legales y el cómo leerlo. Bueno, y seguimos. Sacamos nuestra bolsita y señalador de Sion Store. Y vamos con Higokuraku. ¿Cómo me cuesta este decirlo? Higokuraku. Exacto. Tenemos autor, tomo número 4, Hell's Paradise, Ibrea. Por la parte del lomo, título, tomo número 4, autor e Ibrea. Y por la parte de atrás, un breve resumen. Nos aclaran que es una serie de 13 tomos, código barra y página de Ibrea. Sacamos los laterales. Tenemos que dice, y sin darnos cuenta, ya llegamos al tomo número 4. Mostramos la sobrecubierta extendida. Tremenda pintura, ¿eh? Malísimo el chiste. Vamos con la parte interna del tomo. Tenemos título, autor, tomo número 4, Ibrea. Por la parte del lomo, título, tomo número 4, autor e Ibrea. Y por la parte de atrás tenemos un mini commit. Y el loguito de Ibrea. Bueno, abrimos el tomo. Tenemos presentación de personajes y resumen de la historia hasta el momento. Tenemos lo que es el índice. Y ya arrancamos donde nos habíamos quedado. Tema transparencia. Realmente no tiene mucha. No. Lo que sí tenemos a Sakura, que vino del manga Naruto. Se escapó, dijo, hay mucha transparencia en este tomo. Me voy del equipo 7. Y se fue. Así que ahora el equipo 7 está al 99,9% de su poder total. Bien, bien. Este tomo, recuerden que es de 11,5 por 17 centímetros. Y tiene aproximadamente 200 páginas. Bueno, ¿en qué trata la historia? La historia trata sobre nuestro protagonista, Gavimaru, que la apodan El Vacío. El cual es un asesino, un asesino ninja, que está muy entrenado. ¿Qué pasa? Lo traiciona a alguien muy cercano y lo terminan atrapando. Lo condenan a muerte. Pero cuando viene el verdugo y lo trata de eliminar, resulta que es básicamente resistente a todo tanto entrenamiento que hizo. Entonces no encuentran manera de hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Le proponen que le van a perdonar todos sus pecados, por así llamarlo, todos sus crímenes. A cambio de que ellos se emprendan un viaje para conseguir lo que ellos llaman el elixir de la vida eterna. Entonces se junta con un grupo de ex convictos que les propusieron el mismo trato. Y van en busca de este elixir de la vida a una isla que está al sur de Japón. Que la conocen como que es el paraíso en la tierra. Pero al parecer es un paraíso medio raro. Porque por algo nos dice Hell's Paradise al principio de la historia. Bueno, y vamos llegando a lo que es el fin del tomo. Perdón, es un shonen de acción y de aventura. Tiene un poquito de gore y algunas escenas medio subidas de tono. Así que tiene un poco de hechi. Muestran un poco lo que es el torso, por así decirlo. Va el busto, perdón. Y vamos llegando a lo que es el fin del tomo. Que dice, y mi fashion check. Y dice, gracias. Tenemos los asistentes, editores y diseñadores. Y la página de legales. No tenemos el cómo leerlo. Claro. Y vamos con uno de los anuncios que se hizo hace poco, por así decirlo. Sacamos nuestra bolsita y señalador de Sion Store. Y nos encontramos que tenemos otra bolsita más. Cosa que es raro en Ibrea. Suele pasar siempre en Panini. Bien, ¿por qué será? Vamos a sacarla. Ternamos, pero acá está. Tenemos un mini librito, por así decirlo. Pero primero vamos a mostrar lo que es el manga. Claro, que Ibrea le llama Booklet. Yes. Tenemos The Blue Summer and You. Autor e Ibrea. Por la parte del lomo. Título. Autor e Ibrea. Por la parte de atrás tenemos un mini resumen. Nos aclaran que es un tomo único. Código barra y página de Ibrea. Sacamos para mostrar los laterales que tenemos de Blue Summer. Y Nagisa que dice, es la continuación Un Nuevo Verano. Vamos a mostrar la sobrecubierta extendida. Vamos a dejarlo por un costadito. Y ya arrancamos con el interior del manga. Tenemos título, autor. Por la parte del lomo. Título, autor e Ibrea. Y por la parte de atrás el título. Vamos a abrir. Tenemos el índice. Y ya arrancamos con este tomo. Tiene un poco realmente de transparencia. Pero tampoco es que, ay guau, molesta mucho. Porque no, no, no. No molesta. Es notorio, pero no nos molesta realmente. Este tomo es de 12,8 por 18 centímetros. Pero sí, tiene aproximadamente 200 páginas. Bueno, ¿de qué trata la historia? Bueno, como ya lo dijo ella en la sobrecubierta, ¿no? Es la continuación básicamente de You Are in the Blue Summer. Nos cuenta la historia sobre Chiharo y Wataru. Que dejaron atrás su época escolar. Bueno, y ahora son jóvenes adultos que tienen que manejar su tiempo libre y sus responsabilidades. Lo que sí tienen es el incentivo de que ahora, como se mudaron relativamente cerca, pueden disfrutar de su tiempo libre juntos. Así que bueno, con esto van a poder ver un poco más de cómo avanza su relación. Y van descubriendo y descubriéndose a ellos mismos y redescubriéndose entre ellos. Así que bueno, como decíamos, es una edición especial que incluye un librito extra que ahora vamos a pasar a mostrárselo. Sí, sí. Vamos llegando a lo que es el fin del tomo. Y tenemos un pospacio. Y la página de legales. No tenemos cómo legales. No, o más nadie encima es tomo único. Pero bueno, vamos a mostrar el mini folletito. Va, va, el mini librito. Claro que es un capítulo extra, ¿no? Exacto. Abrimos y se llama Una noche y una mañana de verano. Bueno, es tal cual realmente el tomo. O sea... Si tiene el mismo estilo, no tiene mucha transparencia. O sea, en vez de tener un capítulo extra, como suelen hacer muchos tomos que lo incluyen dentro del manga, acá viene como un librito extra. Exacto. Yo lo quiero incluir dentro del manga, me parece. Vamos a mostrar, del otro lado es así. También nos dicen que es tomo único. El código borra y la página de Ibrea. Así que ya saben. Bueno, recuerden que esta es la primera parte del video de la salida de Ibrea, ¿no? Así que no se olviden de ver la parte número 2, que ni bien se suba esta, vamos a estar grabando la otra y en breve la van a tener. Así que bueno. Vamos a pasar a decirles las reediciones que salieron esta semana por parte de Ibrea. Tenemos My Hero Academia, tomo número 6, 7, 9. Chainsaw Man, tomo número 3. Tenemos One Piece, tomo número 2, 7, 8. Spy Family, tomo número 5. Y eso sería todo por ahora en esta reedición semanal, ¿no? Así que bueno, si les gustó el video denle like, suscríbanse, compartanlo con sus amigos para poder seguir creciendo en esta comunidad. Y nos estamos viendo en próximos reviews. ¡Chau chau!